... Esta actividad que se realizó hoy es la actividad central dentro de un programa que se llama el programa Podés, el programa de accesibilidad académica financiado por la SPU, que nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar en el diseño y en la ejecución y como está básicamente de una serie de talleres destinados a docentes y todos los estamentos docentes para trabajar sobre un tema que es la accesibilidad académica justamente, que para nosotros viene siendo como el núcleo duro, lo más difícil de poder abordar y de transformar en términos de poder pensar una universidad que tenga la capacidad de alojar a aquel que quiera, a cualquiera. Tiene por objetivo el generar un espacio de intercambio, de discusión, de recuperar saberes, de recuperar experiencias, de ponerlas en valor, también ponerlas bajo una óptica crítica, que esa es la obligación que tenemos como docentes universitarios y poder, entre todos, ir dándonos una manera de accesibilizar esta universidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción y transmisión de conocimiento, que es una de las patas, no es la única, pero es una de las patas de la universidad y que viene siendo bastante dificultoso poder pensarlo de una manera accesible, no excluyente. Fuimos convocados para resignificar la práctica docente, hablar justamente sobre las categorías de accesibilidad, discapacidad, también todo lo que tiene que ver con el diseño de materiales educativos en línea, con todo lo que tiene que ver con la importancia de la accesibilidad web, y también compartirles todo el marco normativo sobre accesibilidad académica que trabajamos en la Universidad Nacional de Córdoba. La metodología que propusimos para estos encuentros es, por un lado, algunas exposiciones nuestras que tienen que ver con, quizás, compartir con la gente de la universidad, con los docentes, con el personal, algunas categorías teóricas, que nosotros estamos convencidos por la experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba, que es fundamental la resignificación de los conceptos, en este caso el concepto de discapacidad y de accesibilidad, que fundamenta las creencias que traemos los docentes y los no docentes en función de lo que se debería hacer, cuáles son las verdades respecto, en este caso, a la inclusión educativa de esta población en las universidades. En ese sentido, la idea es empezar a discutir y a desvendar categorías tradicionales, básicamente ligadas a una mirada médica o biomédica, que hoy en día es hegemónica, y invitarlos, invitarles a pensar desde un enclave más antropológico, más sociológico, poniendo el eje en la categoría de normalidad. Y como las universidades construimos lo que hemos llamado la normalidad académica, este conjunto de pautas y de reglas que van a organizar y van a determinar las formas de organizar el conocimiento, transmitirlo, disponerlo, en fin, todo lo que tiene que ver con cómo gestionamos el conocimiento en las universidades.